Más allá del relax y la desconexión, las técnicas termales pueden ser beneficiosas para el tratamiento de múltiples patologías. Así lo han podido comprobar los asistentes a la jornada sobre los tratamientos con agua termal que CECOBA ha celebrado en el balneario de Archena. Es un campo completamente desconocido dentro del mundo de la sanidad. Yo creo que nos centramos muchas veces en temas de superespecialización y el tema de las aguas, pues yo creo que también tienen una importancia que yo estoy descubriéndola después de más de 30 años de profesión y de ser enfermera. Te enseña un montón de cosas que de otra forma no conoces. Nosotros entendemos el balneario, nos imaginamos un jacuzzi, una piscina, pero no llegamos a saber todas las aplicaciones terapéuticas que tiene, que son muchas. Es la primera vez que vengo y me parece muy interesante porque tienes la idea de que es un poco para relajarte, pero puede ser muy terapéutico. De entre todos los pacientes que acuden habitualmente a los consultorios de enfermería, los más susceptibles de tratamiento en un balneario son los que presentan problemas del aparato locomotor. La patología más frecuente es la lumbargia, aunque los tratamientos son extensibles a cualquier lesión de las articulaciones, ya sean de tipo traumático o degenerativo. La mayor parte de los casos van a ser patología degenerativa. También vamos a ver procesos inflamatorios, lo que serían reumatismos inflamatorios, vamos a ver arcedios reumatoides, vamos a ver espondilitis anquilosantes, podemos ver arctopatías psoriásicas. Es decir, las patologías sobre las cuales podemos incidir van a ser muy amplias cuando hablamos del aparato locomotor. Otro grupo de patologías que pueden beneficiarse de los tratamientos en balnearios son las de tipo respiratorio, como la EPOC o los procesos catarrales de repetición. Este es un paciente en el cual el tratamiento que se puede realizar en los balnearios lo que va a hacer es, por así decirlo, que si antes tenía al cabo del año cuatro, cinco o seis fases agudas, bueno, pues pase a tener una o dos y además, por así decirlo, procesos de menor intensidad. Por último y en menor medida, las técnicas termales también son útiles para el tratamiento de problemas dermatológicos, como pueden ser algunos tipos de psoriasis, atopías o eczemas. Como se puso de manifiesto a lo largo de las distintas ponencias, la balneación puede ser un buen complemento a las terapias farmacológicas o tradicionales. Una gran desconocidad dentro del ámbito sanitario, que ya no lo es tanto para los asistentes a esta jornada. Gracias. Gracias. Gracias.